La primera declaración que me sorprendió suya hoy, Ministra, es que el Presidente no puede viajar en aviones. En aviones privados, en vuelos normales, comerciales. ¿A qué se debe eso? Bueno, eso es taxativo, el Presidente no puede viajar en vuelos comerciales. Primero porque cualquier persona que tenga interés en hacerle un mal al Presidente puede subirse a ese avión y uno no puede saber quién es. Y adentro del avión las condiciones son muy débiles para un Presidente, porque no puede tener custodia armada, porque está en una situación a 10.000 metros de altura. Porque, en segundo lugar, va a aeropuertos y en este caso de este viaje que va a hacer, va a hacer tres países, con lo cual tiene una cantidad de escalas y va a una cantidad de aeropuertos en los que puede haber... Claro, y yendo en vuelos comerciales, tiene que salir por la puerta común donde salen todos. Sí, y además tiene una situación de inseguridad frente a gente que pueda querer atentar contra el Presidente de la Argentina o, digamos, las condiciones de seguridad que un Presidente necesita no las tiene. Cuando el Presidente viaja en un avión presidencial, o si no existe el avión presidencial, hasta que se compre en un avión privado, donde solo viaja él, va a ir a un aeropuerto con condiciones de seguridad, a la parte militar del aeropuerto, como va cualquier Presidente, cuando vienen los Presidentes acá van a la parte militar, no van a la parte comercial del aeropuerto. Su equipaje, le podrían poner cualquier cosa en el equipaje del Presidente, porque hay muchos empleados de una compañía, entonces podrían, como se dice, digamos, montarle algo en... Como un atentado, digamos. Sí, o ponerle algo en la valija del Presidente. Ahora, él ha viajado hasta ahora, más que nada, en vuelos comerciales, no ha pasado nada. Bueno, digamos, no ha pasado nada, pero en el último vuelo que vino el Presidente, nosotros con la Policía de Seguridad Aeropuertuaria, detuvimos a dos personas de nacionalidad colombiana que venían traficando droga. En ese avión había droga. Es decir, que no fue responsabilidad de las autoridades argentinas, porque ese avión fue cargado en Madrid. Y venía, no recuerdo bien la escala, no sé si venía de Frankfurt, Frankfurt-Madrid. Ahora, no es conveniente eso, digamos, que un Presidente viaje con una pareja de narcotraficantes que se le secuestra droga cuando baja el Presidente, después los dos detenidos que podían, digamos, que evidentemente eran narcotraficantes. Eran delincuentes, digamos. Eran delincuentes. Entonces, estos son los temas por los que nosotros le hemos recomendado al Presidente de la Nación a través de la Casa Militar de manera taxativa. Que este sea el último vuelo. No, que no sea este. Y menos este donde va a tres países. Que ya directamente el Estado argentino y la seguridad del Presidente, que está en manos de la Policía Federal, la custodia, y de la seguridad de la Casa Militar, la custodia integral del Presidente, la seguridad del Presidente, alquile un avión para el Presidente y rápidamente se compre un avión para que el Presidente de la Nación... Cualquier país tiene protocolos. Un Presidente no puede viajar con el Vicepresidente, no pueden viajar tantos ministros juntos. Es decir, hay protocolos en todas partes del mundo para los viajes de los Presidentes. Entonces, el nuestro no puede ser una excepción. Habiendo sido la Argentina, además, un país que ha tenido enormes problemas de seguridad, como han sido atentados importantes. Un país que hoy está en el centro de la escena mundial, porque tuvimos la reunión de la Organización Mundial de Comercio, la reunión del G20, es decir, que estamos en el centro de la escena mundial, el protagonismo de la Argentina y del mundo. Y va a tener una reunión importante este año con la presidencia del G20, ¿sí? Claro, entonces, es muy importante esto, pero bueno, es una recomendación que hemos hecho y esperemos que se pueda llevar adelante. Ministra, un...